Ante la posibilidad de que se pierdan los recursos del Fonden debido a que Nuevo León no cuenta con 5 mil millones de pesos que debe aportar, se buscarán nuevos mecanismos para no perder dicho monto, señaló Baltasar Martínez, diputado federal del PAN. Si esta contraparte no se tiene de parte del gobierno del Estado, no se deposita por parte del gobierno del Estado. Mira, este recurso se va a hacer un planteamiento aproximadamente el 3 de septiembre, entre el 3 y el 8 de septiembre. Aquí la intención está muy clara, o sea, no se tiene el recurso, ya se buscaron los esquemas generales de cómo llegar a los 7 mil millones que se tienen aproximadamente necesidad para que se ejerza los cerca de 7 mil millones para poder empezar la reconstrucción. Entonces ya se dijo, por más que se le buscó, ya no hay forma. Ahorita vamos a pedirle al gobierno federal, fue mi propuesta, la aceptó el gobernador, la aceptaron los demás compañeros diputados federales de las demás fracciones, de irle a pedir al gobierno federal que la regla de operación para este siniestro tan grande no aplique, que vayamos por un, que en vez de 50-50, que quizás vayamos, que el 80 o 90% lo ponga la federación y que nos permita reconstruir cuanto antes. Gracias. 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 Gracias.